La marca Stanley tiene una rica historia de más de 100 años. Nacido del inventor William Stanley Jr., que cambió para siempre la forma en que se consumían las bebidas calientes. En 1913 fusionó el aislamiento al vacío y la fuerza del acero en una botella portátil, inventando lo que es en día la botella de alto vacío de acero que conocemos y amamos hoy en día. El termo Stanley pasó de concepto a icono y se ha convertido en una parte esencial en el trabajo, los viajes y las aventuras al aire del día, con su diseño atemporal. Es muy simple, construido para que dure toda la vida. Tanto si se trata de tomar el café por la mañana, una pasada para el almuerzo por la tarde o una merienda o cena en el campamento, Stanley lo tiene todo cubierto con su amplia gama de productos. que no te van a defraudar y nunca necesitan el equipo duradero y reutilizable que se transmite de generación en generación, significa menos basura en los vertederos. Botella aislada con aislamiento clásico. La icónica está en el termo clásico de acero oxidable, que os muestro a que a continuación ha alimentado aventuras al aire libre durante generaciones, marcado por el atemporal verde, hammer toner, que podéis ver, y la robusta durabilidad, este termo resiste, te mantendrá tus bebidas calientes por 24 horas. Vas a obtener este icono y vas a disfrutar de una vida con bebidas calientes y recuerdos compartidos junto a poco. El aislamiento al vacío mantiene las bebidas calientes o frías, de este termo aproximadamente unas 24 horas, datos que nos indica el fabricante. El acero inoxidable 18.8 no se oxida y naturalmente está libre de BPA, tanto a prueba de fugas y completamente pacable para llevarlo en nuestra mochila. ¿Cómo saber si es un buen termo? Si la elección es un termo de acero inoxidable, uno de los puntos importantes a tener en cuenta es ver la asoladura en su interior. Esta debe ser lo menos visible posible o no existir. Esto indica que es un buen producto y te mantendrá la temperatura caliente por más tiempo. ¿Qué tiene de especial el termo Stanley? Los termos Stanley están hechos de doble capa de acero inoxidable 18.8, ideal para soportar altas temperaturas. Diseñado para durar, su pared exterior es de acero grueso, que proporciona esa dureza frente a cualquier otro termo del mercado. Aquí ese también un poquito no liso del todo, sino también un poquito granulado para que a la hora de cogerlo sea mucho mejor. Pero ¿cuál es su secreto? Durante el proceso de ensamblado se extrae todo el aire entre esas dos paredes de acero en las que se compone. Así se evita la transferencia térmica y mantiene el agua tanto fría como caliente. Termo de bebidas clásicas, está disponible en diferentes capacidades. En este caso voy a mostrar el icónico, el que sería de un litro. Mantiene el calor y el frío de bebidas tanto calientes como frías durante 24 horas. Es muy duradero y seguro, gracias a su acero inoxidable de grado alimentario de alta calidad 18.8. Es muy resistente y a prueba de óxido. Este termo Stanley está fabricado para durar y está fabricado con materiales sin BPA, manteniendo su contenido seguro a prueba de fugas. Aquí el vaso que nos sirve para verter y aquí el tapón que también nos sirve para cerrar lo que sería la estanquidad y también nos sirve como pico escurridor, ya que dispone de dos zonas en donde verteríamos esa bebida caliente para probar nuestro café o mate. Este sería el tapón antifugas para que no pierda el líquido durante nuestro transporte, tanto en la mochila o en nuestras actividades. Es muy fácil de limpiar, tiene una boca ancha para que podamos permitir meter algún tipo de cepillo o algo para limpiar. Es de doble aislamiento, de doble pared de alto vacío 18.8 para mantenerlos. Este caso tiene, las medidas serían aproximadamente de una altura de unos 35,8, 11,7 y unos 9,4 centímetros. Y el peso es de 807 gramos y podéis ver este color icónico verde. En este caso aquí tiene una asa para que a la hora de verter sea mucho más fácil. El fabricante nos indica unas temperaturas de hasta 24 horas calientes y 24 horas frío. El material por la parte exterior es un material de acero pintado rugoso para que así a la hora de cogerlo sea mucho más cómodo. Y tengamos un mucho mejor, este sería el tapón, tapón antifugas, como podéis ver aquí en los dos picos, escurridores. Entonces, su junta, siempre a la hora de cerrarlo, si lo dejamos en el suelo, con suciedad o con polo, comprobar que esta junta de estanqueidad esté perfectamente limpia. Para que a la hora de enrojarlo, el sello del cerrado sea totalmente estanco. Que eso es lo que buscamos nosotros, que sea estanco, que no pierda. Sería el tapón para exterior, que nos sirve también como vaso. Termo de alimentos del mismo fabricante Stanley, como podéis ver, como sería el termo de bebidas, el mismo color clásico, temporal, ese color verde. Las mismas características que su botella mayor, doble pared alto vacío, acero inoxidable interior, 18,8 y también el exterior rugoso. ¿Qué diferencias vamos a tener? Digamos aquí en las medidas. Aquí tenemos una medida de una altura de 13,5, un diámetro de 8,6 y ya sería el diámetro total casi 11 centímetros y un peso de 340 gramos. Tiene una tapa que nos serviría para que no pierda el líquido. Siempre hay que comprobar el tema de la junta para que veamos que sella y cierre. Tenemos aquí el interior para transportar nuestra comida y tendríamos aquí un combo, lo que sería de cuchara y tenedor, para, digamos, a la hora de alimentarnos sea mucho mejor. El tapón está a prueba de fugas y nos permite esto al llevar una boca ancha a la hora de comer que sea, digamos, mucho más cómodo. Aquí el rango de temperaturas, el fabricante nos indica 7 horas para comidas calientes y frías. Esos son los datos que nos indica el fabricante. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like y si no estáis suscritos os recomendamos que os suscribáis. Un saludo.